Noticias. Saludos, buenas tardes. Es martes 30 de abril. En cuanto al tiempo, sigue presente el riesgo de precipitaciones en toda la provincia. Las temperaturas, eso sí, serán algo más elevadas que las de ayer. Hasta 17 grados de máxima, aunque las mínimas podrían caer hasta los dos positivos de madrugada. Los sindicatos confían en que mañana sea un primero de mayo multitudinario y que los palentinos se animen a salir a las calles, y más después de lo que ha ocurrido en los últimos días. Con un ambiente especialmente crispado, creen que es un buen momento para que la ciudadanía alce la voz. Alba Míguez, ¿qué han dicho los líderes sindicales provinciales de Comisiones Obreras y UGT? Sí, motivos todos ellos que hacen pensar que va a ser un primero de mayo especialmente multitudinario. Los sindicatos han organizado una manifestación que va a partir a las 12 y media desde el paseo del salón y que va a concluir en la Plaza Mayor, donde se va a celebrar un pequeño acto. Comisiones Obreras y UGT piden que se rebaje el clima de crispación a nivel nacional, sobre todo para que no eclipse lo verdaderamente importante que son los derechos de los trabajadores. Una bronca política que para nosotros está tapando debates muy importantes para la ciudadanía. Vemos como el contexto económico, los buenos datos de empleo pueden llegar a emitir un diagnóstico equivocado porque nosotros pensamos que se está paralizando en cierta manera esa agenda socioeconómica que para los trabajadores y trabajadoras es muy importante. Entendemos que todavía hay muchos avances por conquistar, como es el tema de la reducción de la jornada, que si bien es cierto que los convenios colectivos ya muchos recogen menos de esas 40 horas semanales que recoge el estatuto de los trabajadores, no es menos cierto que muchas veces esa no es la jornada real que se realiza en los centros de trabajo. La guerra de Ucrania y la de Gaza y la tensión de Israel con otros países de Oriente Medio dan un impulso a la industria del armamento que también tiene peso específico en nuestra comunidad. España es el octavo exportador mundial de este sector y Castilla y León colabora con esas cifras. Aquí hay cinco plantas que se dedican total o parcialmente a la fabricación de productos de defensa, entre ellas la fábrica de armas de Palencia, hoy gestionada por NAMO, que el año pasado incrementó su facturación hasta los 70 millones de euros. Y hoy en Palencia se ha hablado de influencers y de moda. Marta Caña. Las redes sociales son el mejor escaparate para dar a conocer infinidad de productos, entre ellos todos los relacionados con el mundo de la moda. Los influencers se han convertido en el foco perfecto para desarrollar estrategias de marketing y dar visibilidad a pequeñas o grandes marcas. Hoy en Palencia se ha debatido sobre el terreno digital y el sector textil. Ángeles Armisen se pronuncia sobre los últimos acontecimientos nacionales, sobre el periodo de reflexión de Pedro Sánchez y su decisión de continuar al frente del gobierno. Habla de la incertidumbre institucional que se ha generado y de esas medidas de regeneración democrática que podría poner en marcha y adoptar y que afectarían directamente a los jueces y a la prensa, quienes se encargan precisamente del control de la democracia. Creo que si el presidente del gobierno decide volver es para respetar la democracia española y desde luego no para hacer referencia a quienes en este momento, y siempre en todas las democracias, porque no hay más que ver las democracias europeas, la americana, la inglesa, que tienen una grandísima tradición, y como por supuesto la libertad de prensa y en este caso el respecto a la acción judicial es absoluto. Y no cambiamos de institución. La Diputación Valentina reconoce la labor que desarrollan 36 entidades sociales de la provincia en materia de acción social, discapacidad, dependencia, mayores, juventud, infancia, inclusión social, igualdad y adicciones, y que suman una inversión este año de 330.000 euros. Juan Antonio Obispo, diputado de Servicios Sociales. Un sector que sin duda no os pensáis como un sector, sino como una dimensión que habla al interior de la sociedad. Sois en definitiva, las entidades, una forma de entender la sociedad en la que las personas que aquí trabajáis os preocupáis día a día por aquellas personas que sufren vulnerabilidad, por aquellos que necesitan una ayuda, por aquellos a quienes les echamos una mano en el estudio, o por aquellos que están en riesgo de exclusión. A las tres de la tarde comienza la Operación Especial de Tráfico diseñada para el 1 de mayo, que se va a prolongar hasta las 12 de la noche del próximo domingo. Se prevén por las carreteras palentinas un total de 84.000 desplazamientos desde el 1 de enero. Hasta la fecha se han registrado 528 accidentes, con dos fallecidos y 60 heridos. Toda la actualidad de la capital y la provincia, aquí en Viverradio Palencia.